Hola a todos mis amigos de YouTube, como están aquí Pico y en una nueva serie que traemos al canal. Ya era hora que me hago una serie en Minecraft y como pueden observar aquí cabritas ya estamos. Vamos a intentar pues hacer lo que sería lo básico, verdad, lo básico yo no sé mucho de esto. Vamos a ir aprendiendo en el camino junto a ustedes, porque yo no soy muy bueno en Minecraft. Y pues vamos a comenzar de inmediato cabritas. Lo primero que vamos a hacer es lógicamente... Ay, perdón. A ver, voy a semillas, bueno, tengo semillas, necesito semillas para la comida. Pero bueno, lo primero es coger madera, si no me equivoco. Así que aquí tenemos madera. Esta zona, a ver, déjame inspeccionar una cosa. De hecho esta zona me gusta como que para mi casa, en un futuro tenemos desplanada agua. Pero bueno, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vamos a coger rápidamente madera, necesito ovejas también para la primera noche, siempre es difícil. Y vamos a ir desarrollando poco a poco este tipo de gameplays, cabritas. Recuerden, les quiero decir que yo no soy pro. El paquete de texturas que llevo es uno que me gustó bastante. Que, como les puedo decir, mantiene la esencia de lo que es el Minecraft, pero sí tiene algunos cambios en el agua. Por ejemplo, en las nubes, todo se ve como que más cuadradito. Se ve un poquito más como que con un poquito más de definición. No sé, el césped, como pueden ver, también sí se ve mucho mejor que el original. Me puse esta textura que tengo y el minimap. Nada más es los mods que yo tengo. Tampoco soy muy bueno poniendo mods y toda esa mamada. No sé cómo vamos a seguir esta serie. Si así la dejamos. Si quieren que implemente un nuevo mod, me lo pueden decir en los comentarios. Esta serie va a ser de ustedes, prácticamente. Estaba practicando, estoy... He visto a muchos videos. La verdad que Minecraft me está gustando mucho más que antes. Antes me gustaba, pero era como que un juego simplemente para... Para pasar un rato en la tarde con los amigos. Pero no era como que... Como que algo así que yo diga... O sea, me fascina. Es como el Call of Duty, ¿me entienden? Una pasión así. No, no, no soy tan fan de... Pero ahora las cosas han cambiado. Y me gustan, me gusta mucho el Minecraft. Y la verdad que ver las construcciones que hacen. Verle al puto de Willy, de Vegeta. Son unos cracks esos en Minecraft. Yo no sé, juegan muy bien. Y pues como que me trae esas ganitas, sinceramente, de... De hacer... No, no hacer lo mismo, ¿no? Pero a ver cuánto tenemos. Yo creo que... Ah, miren, haciendo... Obteniendo logro, haciendo inventario. Perfecto. ¿Cuánto tenemos de madera? Bueno, yo creo que con esto nos basta para hacernos nuestras... Lo que me gustaría ahora... Es... A ver, vamos a ver si por aquí no hay... Ah, miren. Tenemos calabazas. Vamos a coger estas calabazas. Nos pueden servir más adelante. Nunca se sabe. Pero lo que quiero son las ovejitas para hacer la camita. Y así no tener problemas a la hora de... A la hora de... ¿Cómo es? A la mierda. A la hora de dormir. Que se haga de noche y los zombies y tanta mamada, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver. Y como les decía, cabritas... Eh... Miren, hay conejitos. La versión que estoy jugando es la 1.8... 0.3, me parece. Ah, no, la 1.8. 1.8 a secas. No la he actualizado. Sé que ya hay otra versión, pero yo no la he actualizado. Por aquí escucho ovejas. Aquí están. Sí, señor. Puta madre. Qué suerte hemos tenido. Estábamos las muy putas camufladas. Vente acá. Vente acá. Vente acá. Puta. No huyas. No huyas. Necesito tres. Para hacerme mi cama, que es importante. Y aquí tenemos la última. Perfecto. Ok. Lo más importante. Lo más complicado. Ya lo tenemos, cabritas. Empezando con pie derecho. Ok. Vamos a coger un poquito de más de madera. Ya que estamos por aquí. Y lo que voy a hacer es simplemente coger, comenzar a coger recursos para que esto no se les haga tan tedioso, tan largo a ustedes. Miren. Ahí tenemos un logro obtenido. Ok. Para que no se les haga tan largo a ustedes, tan tedioso. Porque la verdad que esto, este, el principio de Minecraft como que es muy, no sé, muy aburrido. Pero ya después se va poniendo bueno. Me gusta a mí mucho construir, la verdad. Me gusta mucho construir. Y otra cosa que también les quería comentar es que voy a necesitar de su ayuda, no todos los capítulos, eso también quería decirles, no todos los capítulos van a ser como este. Van a haber unos, voy a hacer live stream también aquí en YouTube. Ok. Ya más adelante vamos a ver cómo hacemos porque no tengo mucho tiempo para grabar tan seguido como se puede decir. Así que vamos a regresar a la zona que estaba, que de hecho me gustó bastante. Puto conejete. Entonces conejito, conejito. Miren los conejos. Ah, miren, aquí hay comida. Vamos a necesitar comida. Ok, vamos a matar al chanchito. Pero si te mueres, necesito una espada, aunque sea de piedra, lo más rápido posible. Necesitamos comer. Y como les decía, los siguientes capítulos, yo creo que voy a hacerlo desde... A la mierda, se bugueó. Yo creo que lo voy a hacer de esta manera. No sé qué les parece la idea a ustedes. Ok. Vamos a ver cómo va la serie. Si es que a la gente le gusta, pues lo voy a hacer de la siguiente manera. Haríamos dos capítulos grabados y uno en vivo. Ok. Dos capítulos grabados y uno hacemos en vivo en live stream ahí con ustedes para que me vayan enseñando y los comentarios. Y pasarla chévere, pasarla chévere. Sí, yo creo que en esta zona fue la que aparecimos. Me gusta porque, miren, o sea, mi casa, yo ya tengo una idea en mente. Ok. Tengo una idea en mi mente. Mi casa no va a ser pequeña, pero tampoco va a ser una mansión. Y la vamos a tener justamente, yo creo que... A ver, pero es que no me gusta mucho. Miren, aquí hay carro. A ver, vamos. Por lo pronto. A ver, por lo pronto tenemos más madera por aquí. Vamos a... Vamos a hacer algo, cabritas. ¿Cuánto tiempo voy de...? 6 minutos. Perfecto. Estoy controlando el tiempo. A la mierda, escucho un zombie. Vamos a hacer algo provisional. Aquí, aquí hay un spawn de zombies. Algo provisional hasta que yo... Pues ya pueda... A la mierda. Bueno, la cagué ahí. Hasta que yo pueda... Este, tener algo mejor, ¿verdad? Aquí sí que vamos a hacer una pequeña choza aquí. Rápidamente. Una pequeña choza ahí, toda cutre, toda fea. Que la verdad que me da vergüenza. Pero ya van a ver después lo que vamos a tener cabritas. Ya van a ver después. Ok. Aquí va a ser mi morada. Sí, yo creo que aquí va a ser mi morada. Vamos a... Vamos a hacer una mesa de crafteo. A ver, la mesa de crafteo es así, ¿verdad? Es que ya les digo que yo soy muy, muy, muy básico lo que he jugado. Vamos a poner... Esto es así. Y esto es así para nuestra camita. ¡A huevos, señores! Tenemos cama, tenemos cama. De hecho... A ver, vamos a picar... A ver, vamos a... Hacer un pico, un pico. Rápido. Solo me voy a hacer un pico. Aquí y aquí. Para poder lanzarnos un pico de madera rápidamente y después de piedra. Ok. Tenemos hecho. Vamos a picar rápidamente, cabritas, por aquí. Este... ¿Cómo se llama? Se me van los nombres. Carbón, carbón, carbón. Y también quiero un poquito de piedra para hacerme de una vez un pico de piedra. Una espada de piedra. No, yo creo que la espada de piedra no me la voy a hacer. Porque vamos a... Vamos a hacer muy rápido esto. Vamos a hacer muy rápido. Lo que vamos a intentar es... No morir, por supuesto. No he tocado nada de las opciones. Yo creo que está en normal. No está en difícil. Tampoco está en fácil. Modo supervivencia. Y... Lo escucho a mi derecha, puta madre. Pero bueno, me voy a dormir. No quiero morir en nuestra primera noche. Tuvimos mucha suerte. Así que chinguen a su madre. Chinguen a su madre. Vamos a ver. Ok. 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 A la mierda. Es verdad. A ver, vamos a quitar la camita. La quiero poner justo aquí en la esquina. No se puede. Ahí entonces. Ahí. A la mierda. A ver, vamos a coger piedra. Vamos a seguir haciendo esto. Y como les decía. Los capítulos. Me voy de un tema al otro. Depende cómo vaya el apoyo de esta serie. Sinceramente. Sinceramente. Yo sé que mi canal. Va más de Call of Duty. Pero también siempre he intentado darle variedad. Y más que todo. Yo subo lo que a mí me gusta. O sea. Eso tienen que saber ustedes. Que yo subo lo que a mí me gusta. Y si por ejemplo. Ahorita me está gustando Minecraft. Voy a jugarlo en Minecraft. Porque me parece. Más que todo. A mí me gusta la construcción. La aventura un poquito. No tanto. Lo que sí me imputa. Y les tengo que ser sinceros. Es. Minar. Eso sí me parece. No sé. No me gusta. Me da. Como dicen. El mexicano es una hueva. Me da una puta pereza. Y. O sea. Es lo único que me gusta. Pero la construcción me gusta. O sea. Eso me encanta. La construcción me parece algo genial. Ok. Vamos a coger piedra. Para hacernos rápidamente unos dos picos de piedra. Mi misión. Mi misión en este capítulo. ¿Cuál es? A ver. Mi misión en este capítulo. Es encontrar rápidamente Iron. Para hacerme una buena espada. Las herramientas que vamos a necesitar. Un pico. Un hacha. Una pala. Y todo ese tipo de cosas. Ok. Yo de hecho. Ya creo que tenemos para hacernos. Dos picos. Vamos. Ah. No, 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 no. Miren, miren. Vamos a. Vamos a hacer bien las cosas desde un principio. A ver. Tenemos esto. Esto. Y tenemos. Pico de piedra. Perfecto. Este ya no me sirve. Vamos a hacer. A la mierda. A ver. Vamos a hacer palitos. Para todas las herramientas. Perfecto. Ahora vamos a hacer. Otro pico de piedra más. De hecho. Podría haber hecho dos de una. Pero soy tan. Pendejo. Y vamos a hacer. Dos hachas. A ver. Las hachas eran así. Mierda. Me alcanzó para una. Puta madre. Bueno. No pasa nada. Señores. No pasa nada. A ver. Vamos a. El horno. Necesito. Y bueno. Ya tengo esto. Vamos a hacer el horno. Vamos a hacer un horno. Para poner a cocinar rápidamente. Ya tengo carbón. Así que tenemos antorchas. Para. No tenemos mucha comida. Así que tenemos que. Jugar con inteligencia. Con cabeza fría. Y bueno. Como les decía. Voy a retomar el tema aquí. Esto va a ser algo. Que se tienen que acostumbrar. Estoy hablando de una cosa. Y me voy a otra. Se tienen que acostumbrar. Como les decía. Vamos a ver el apoyo. El horno. Como se hace. Creo que se hace así. Verdad. A huevo. Tenemos esto por aquí. Y vamos a poner mi horno. Justamente aquí. Vamos a meter carbón. Yo creo que la mitad está bien. Y vamos a meter. Estas chuletitas para comer. Vamos a hacer ahora. Esto. Esto. A la mierda. Esto. Esto. Los palos. Esto. Esto. Perfecto. Tenemos. Dos hachas. Ah no. Ya de hecho. Ya no necesito otra. Así que. Vamos a hacernos una pala. Una pala mejor. Así. Y listo. Me la juego. No me voy a hacer espada. A ver. Me la juego. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Tengo semillas. Mi cama está por aquí. De hecho. Mi cama me la voy a llevar conmigo. No, no, no. Vamos a minar. Vamos a minar en este capítulo. Porque mi misión. Como les dije. Es conseguir. El fucking iron. Lo que. A ver. Vamos a quitar esto. Aquí voy a poner mi cama. Sin más. Perfecto. Pico. Vamos. Vamos a hacer aquí. Como un huequito. Para mi camita. Perfecto. Mi cama iría. Ahí. Perfecto. Y por acá. Vamos a tapar esto. Por acá arriba. De hecho. Necesito comer. Ya. Yo creo que ya. Está. Aunque sea una chuleta hecha. Ah no. Miren. Ya está todo. ¿Por qué no metí todo? No lo sé. Pero bueno. Vamos a comer cabritas. Esto. Es una manera de economizar la comida. Que al principio. Sí que hace falta. Aquí en Minecraft. Y bueno. Vuelvo a decirles. Voy a retomar. Ahora sí. Maderita. Maderita. A la verga. Ay. Qué iras me da. Cuando pones mal un bloque. En Minecraft. O sea. Me da un. Me entra un coraje. Así. Ok. Mi casita. Sencilla. Acogedora. Para las primeras noches. Ok. Perfecto. De hecho. Vamos a quitar esto cabritas. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Porque yo sé que. Más adelante. Vamos a necesitar. Agrandar todo esto. Esta zona. Y de hecho. Lo voy a hacer. De una vez. Ok. Lo voy a hacer de una vez. Por aquí. 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 Perfecto. Perfecto. Y aquí. Vamos a hacer una puerta de una vez. Créanme que no sé hacer muchas cosas. Así que. Miren. Por ejemplo. Creo que es así la puerta. Huevo. Tenemos tres puertas. Así que si me quedo. Me trago en alguna cosita. Sepa. Sepan. Disculpad. No sean. Yo sé que hay mucha gente que juega muchísimo mejor en Minecraft. Que son unos pros. Pero yo. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Estoy dándole ahí. A huevo. Vamos. Vamos a hacer. Antorchas. Son necesarias. Perfecto. Ahora sí cabritas. ¿Cuánto vamos de duración? Vamos 14 minutos. Vamos a. A irnos a minar. Sin más. Vamos a irnos a minar. Y ya que estamos por aquí. No sé si. A ver. Vamos a. A experimentar. A explorar por acá. Vuelvo y repito. Dependiendo. Ah. Miren. A la mierda. Esto sí es una mega cueva. Y ahí hay aero. Mire. No se puede. ¿Cómo bajo es la pendejada? Ay. Diosito. Y ahora. ¿Cuántos bloques tengo? Yo creo que me voy a meter aquí. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Porque. A ver. 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 Esto no me sirve por el momento. Esto tampoco. Se queda por ahí. Necesito el aero que está ahí. A ver. Vamos a bajar sin más. A ver. Vamos a bajar sin más. Así. Ay mierda. Esto es de tengo que picar. Vamos a bajar así. Y la subida ya veremos. Ay. Jodito. Uh. 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 Oh. Dios. Puta madre. Me cagué. A ver. A ver. Vamos a coger este aero rápidamente. Y vamos a salir pero volando de aquí. Y ya me da para hacer. Quiero un pico. O sea. Todas las herramientas y una espada. Que me dé para eso el aero. Estoy contento. A la mierda. Me maté. Yo dije me maté. A ver. Por aquí ya no tengo más aero aquí abajo. A la mierda. Todavía me mato. Me traje la cama. No me traje la cama. Eso me preocupa. Pero bueno cabritas. Espero ahora si terminar la idea. Y decirles que. Arriba. Ay miren un arquero. Que no me ha visto afortunadamente. Así que no le vamos a hacer caso. Tenemos antorcha por aquí. A ver. Mierda. Eh. Depende el apoyo. De esta serie va a depender del apoyo que haya. Ok. Mientras más apoyo haya. Pues yo subiré. Intentaré subir. Porque tampoco es que lo prometo. Intentaré subir. A la mierda. Ahí están por aquí los zombies. Las calacas y la mierda. Y no puedo creer. Que no haya más. Aero por aquí. Ah miren. Bueno. Vamos a aplicar esto. Que también nos sirve. Como les digo. Depende del apoyo que tenga la serie. Subiré los capítulos. Eh. Un poquito más seguidos. Si es que hay mucho apoyo. Como les digo. Subiré dos capítulos grabados. Y uno lo haremos en live stream. Por ejemplo. De una hora. O hora y media. Dependiendo. Dependiendo como estemos. Ok. Todo depende del apoyo. Y me gustaría que. Me ayuden. Me ayuden más que todo. Que. Mi primera serie de Minecraft. Eh. Me gustaría. Y me da ilusión. Pues que haya la participación. De todos ustedes. Que les agrade. Que les agrade. Que se sientan. Este. A la mierda. Que se sientan. Que se divierta. Que se divierta conmigo. Con mis mamadas. Con mi. Con lo noob. Que soy. Mis maneras de morir. Que yo sé. Que voy a morir mucho. Pero vamos a intentar hacerlo. Lo mejor de nosotros. Eso si tenganlo por seguro. Por aquí escucho un zombie. Eso es lo que no me gusta. Ya se está haciendo de noche. Yo creo que debería. Irme. Pero ya. Después de coger esto. Por supuesto. Ay. Es que me seduce. Ese puto iron. Que lo vi aquí. Ja ja ja. A ver. Vamos a iluminar. Porque ustedes de seguro. No están viendo nada. Necesito todo el aire. Necesito hacerme una espada. Miren. Miren. Aquí hay bastante iron. Y eso es lo que me gusta. Así. Nosotros. Optimizamos el tiempo. No me iba a hacer de madera. Si no. 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 Aquí. Todo de una vez. Vamos a hacer lo más rápido posible. Para que digan. Que pro eres Picuri. Si señor. El nombre de la serie. Tengo mis dudas. Y esto. Quiero que lo pongan en los comentarios. Varias cosas. A ver. Tienen algunos deberes cabritas. Ustedes. Primero. Lo primero. Antes que nada. A ver. Vamos a bajar por acá. Vamos a iluminar por acá. Ahí vamos a coger. Lo primero. A ver. Lo primero. Se me va. Se me va. Se me va. Es que estoy pensando. Estoy un poquito. Noob. En el comentario. Y en Minecraft. Lo primero que tienen que ponerme en los comentarios es. Si les gustaría que la serie se desenvuelva así. Como les digo. Todo depende del apoyo. Capítulos grabados. Casi me caigo. Puta madre. Que susto. Dos capítulos grabados. Y uno en live stream. O sea. Mantenemos eso. Dos capítulos grabados. Uno en live stream. Segundo. El nombre de la serie. Yo había pensado en ponerle Cabrilandia. Algo así. O sea. Algo que tenga que ver con la palabra Cabrilandia. Eso él tiene que llevar en el nombre. Y eso me gustaría que ustedes me ayuden a pensar. Puta. Me parece que tengo un zombie atrás. Y yo creo que la avaricia rompió el saco. Así que me voy a ir ya solamente. Les prometo. Cojo esto y me largo. ¿Crees que qué? Ay. Es que me. Hay iron aquí. A ver. Vamos a echar. A la mierda. Un vistazo por aquí. Miren. Es que la cueva es grande. Y aquí termina. No. De hecho ya no hay nada. Por hoy. Vémonos por complacidos. Nos ha ido bastante bien. Vamos a llevarnos las antorchistas. Antorchitas. Perdón. Que nos sirven. Que nos sirven. Ahorita no estamos para desperdiciar nada cabritas. Y como les decía en los comentarios. Quiero saber. Estas dos cosas. Si les parece bien que lo hagamos así. Dependiendo el apoyo. Siempre y cuando tengamos en la serie. De los capítulos. Y dos. El nombre. Aquí miren. Hay más iron. Se me pasó. No lo había visto. Y dos. El nombre de la serie. Ok. Tiene que llevar la palabra cabrilande. Porque. O sea. Eso es como que nos distingue a nosotros los cabritas. ¿Verdad? A la mierda. Un creeper. ¿Y por dónde entré? Dime qué. A la mierda. A la mierda. A la mierda. Y esto es muy mío. Que me pierdo. A la verga. ¿Por dónde entré? Mierda. Hijo de tu puta madre. Me va a matar. Yo lo sé. A la mierda. A la mierda. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Miren ese bug. Poco a poco. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahora no me acuerdo por dónde entré. Y eso es lo que siempre me pasa. No. ¿Por aquí no entré? A ver. A ver. A ver. A ver. Pícuris. A ver. A ver. A ver si te pones pilas. No recuerdo haber visto agua. ¿O sí? Ah no. Sí, sí, sí. A la mierda. A la mierda. A la mierda. ¿Dónde está? A ver. Sí, 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 sí. Vamos a ponernos lo que es de qué, de qué, de qué, de qué. Para salir. La salida va a estar complicada. Necesitamos subir. Así que vamos a coger rápidamente piedra. Ya saben. Sus deberes son. Poner en los comentarios los capítulos de la serie. El nombre para la serie. Eso es lo que necesito que me ayuden por el momento. Y que me digan sinceramente. Cuáles son mis errores. Qué tengo que recorregir. Corregir, perdón. Qué les gustaría ver en la serie. Si tengo que implementar algún cambio. Ese tipo de cositas, ¿verdad? Hijo de tu puta madre. Los escucho aquí. A ver. Vamos a jugarla. Vamos a poner unas antorchas por aquí. Me la voy a jugar, cabritas. Me la voy a jugar. A la mierda. Yo creo que ya tenemos suficientemente piedra. Tenemos veintinueve de piedra para salir de aquí. A ver, sal. Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Espero que... Hijo de puta. Escucho de todo. Arañas, calaveras, zombies. Vamos a poner una antorcha por aquí. Y vámonos de aquí, pero rapidito. Como les decía. A la mierda. ¿Qué les gustaría a ustedes ver? ¿Qué cambios pongo? Si quieren ver mi ca... ¡Ay, hijo de puta! Me como mierda, maldita puta arcilla de mierda. ¿Es en serio? A la mierda. Yo dije, me maté. Me estoy salvando de morir. A ver, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Que si me dan... Pueden venir los zombies y me hacen mierda. Me hacen pedazos. Ok, vamos, vamos, vamos a salir de esta puta mina. Ya tenemos lo que venimos a buscar. Así que... ¡Oh, Dios! ¿Y eso? Ahí hay alguien. Pero no, vamos a parar la bola. Vamos a salir rápido, 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 rápido. Vamos, picuritas, vamos, picuritas, vamos, picuritas, vamos, picuritas. Vámonos, 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 vámonos de aquí. ¡Mierda! Que no me caiga otra arcilla porque me mata, eh. Me como puta madre. Ya vienen los zombies, eh. O sea, ya vienen los putos zombies. ¡Dios! ¡Ah! Me pongo nervioso, me pongo muy nervioso. ¿Dónde estás, puto? Sáquese a la mierda. ¡Ja, ja, ja, ja! Soy así de arrecho, así de arrecho. Primer capítulo sin espada en la noche. Y no he muerto. ¡A la mierda! Me van a... Me van... Yo sé que me están haciendo bucaque. Yo sé que me están rodeando. ¡A la mierda! ¡Oh! Ya, por fin. Creo que... Creo que es la última, ¿verdad? Creo que es la última. Vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Quiero irme a mi casa. 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 Dios, ya falta poco. Quiero irme a mi casa. ¡Uh! Salimos de ahí, no me lo puedo creer. Mi casa está aquí. Vámonos. Corre, 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 corre. ¡Uh! ¡A huevo! Vamos a dormir. ¡Uh! ¡Uh, cabritas! ¡Uh! Sí me las sufrí, eh. Perdón por ser tan nooper. Yo sé, yo sé. A la mierda, un Slender. Vamos a poner esto. Ah, no. Esto quitemos porque no me deja craftear. ¿O sí me deja? Ah, no, sí. Vamos a iluminar esto para que no me estén apareciendo aquí estos putos. Ok. A la mierda. ¡Ay, ay, ay! No le veo. 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 Te mato con pico, pendejo. Te mato con pico. ¡Vamos! ¿Es en serio? ¿Es putamente en serio? Voy por ti, cabrón. ¿Dónde estás? Saca mis cosas. Suerte. Suerte. ¿Dónde estás, hijo de tu putísima madre? ¿Dónde estás? Espérate. Ahora vengo. De que te mato, te mato. Espérame, pendejo. A ver, vamos a cocinar el airo. ¡Mi airo! No mames. No mames. No me digas que se roba el airo. No, aquí están más cosas. Aquí están más cosas. ¡Puta madre! ¿Dónde está el airo? ¿Dónde está el airo? No mames. No mames. El airo. Solo quiero... El airo. Dime qué es esto. Parece que sí. A la verga. A la verga. No me vayas a matar. Te voy a reventar cuando tenga mi espada. Solo espérate, pendejo. Vamos a meter el airo. Tenemos 24 de airo. Bueno. Tenemos algo pendiente, cabritas. Con ese Slenderman. Creo que así se llama. Y si me... No, es que no... A ver. Y si le pego aquí... Ven aquí, pendejo. ¿Dónde estás? Es que soy muy picado, eh. ¿Dónde estás, hijo de tu pinche madre? Bueno. Bueno, cabritas. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar este capítulo. Me doy por bien servido. Hemos muerto de una manera tan estúpida. Nos libramos de todo ahí abajo en esa mina. De los zombies, del creeper. De las dos caídas que tuvimos. Pero no lo pudimos hacer. Con lo que sería este puto Slenderman. Hasta aquí vamos a dejar. Miren. Ahí. Ahí. ¿Qué les parece? Esta va a ser la miniatura. Para el primer capítulo. Hasta aquí vamos a dejar este capítulo. El primer episodio. No sé si llamarlo piloto. Espero que cuente con todo su apoyo. Como siempre de antemano les doy las gracias. Y les mando un fuerte abrazo para todos ustedes. Quemas del mundo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. A la verga. No se va a dejar bien el teclado. Perdón. Hasta la próxima. Adiós.